El movimiento Jóvenes Ambientalistas sostiene que pese a que la capital tiene bastante cantidad de árboles es necesario que se siembren especies nativas, ya que la mayoría son exóticas y distorsionan la convivencia de la biodiversidad. En Managua es vista como una ciudad verde por la gran cantidad de árboles que en ocasiones nosotros vemos en los bulevares, pero es indispensable tener en consideración que muchas de estas especies presentes en los bulevares o en otras zonas no son nativas de la localidad. En un ejemplo claro es la especie de árboles de nin, estos árboles son originarios del suroeste o el sureste de Malasia y de la parte de Asia suroriental. Entonces estas especies al no ser nativas de esta zona tropical de Nicaragua son especies invasoras. Entonces mucha de la biodiversidad nativa del país no se adapta a convivir con este tipo de vegetación porque no forman parte de su dieta, incluso tienen sustancias como la saridactina que pueden ser incluso especies de biocida para algunas hierbas, incluso para algunos animales. Por eso son pocas las especies de organismos que se adaptan a aquellas especies que no son nativas de la localidad. Entonces en ese sentido hay que mejorar en el área de ornato de la capital, se debe de priorizar aquellas especies que sean nativas del corredor seco centroamericano. Según el especialista, este tipo de especies de árbol podrían provocar un estrés hídrico y pérdida de humedad. Esto trae consigo también afectaciones, por ejemplo, en algunos mantos freáticos debido a la retención. Tal vez son especies que no logran la retención suficiente de humedad o producen también la extracción excesiva desde las fuentes hídricas. Esto provocaría, en sí decirlo, un estrés hídrico en el ecosistema o incluso la pérdida de humedad, lo que afecta al resto de cobertura boscosa. Entonces, en el caso de la capital, que es una zona urbana de dependencia comercial, tal vez no es visto de una forma muy directa, pero en zonas agrícolas aledañas a la capital, la presencia de especies exóticas produce una distorsión, una afectación en la calidad del suelo. Andurieña Ortiz, Noticias 12.